En este tutorial te enseñaremos a limpiar y hidratar asientos de cuero y todo el interior del coche. Este es el cuarto vídeo del Jaguar, si quieres ver los anteriores dejamos la lista de reproducción en la descripción. Estos asientos están muy sucios, están negros por todas partes. El color que tienen ahora no es el real, su color es mucho más claro. Las grietas y agujeros también los vamos a reparar en otro tutorial, además de repintar todos los asientos para que el color sea uniforme. Se van a quedar nuevos. Aquí se puede ver perfectamente como los asientos están negros y tienen líneas de suciedad. Para hacer la limpieza vamos a utilizar un producto bastante barato, Sysbrill 361. Hay que pulverizarlo y esperar unos minutos a que haga efecto. Después, con una balleta de microfibra húmeda y a ser posible con agua templada, frota para retirar la suciedad. La primera pasada se nota bastante, pero como están muy sucios hay que repetir el proceso hasta que se queden completamente limpios. Nosotros no llegamos a esperar los 5 minutos y aún así el producto ha limpiado casi todo. Si lo dejas actuar 5 minutos será mucho más efectivo y lo vas a poder ver, porque el líquido que ha escurrido ha limpiado la suciedad sin frotar. Con el cuero mojado hay que tener cuidado y no pasarse frotando, ya que se puede dañar. Lo hemos limpiado dos veces y ahora aparece otro. El color es mucho más claro. Se nota perfectamente hasta donde hemos limpiado. Aquí en el lateral se puede ver lo que decíamos. En el cuero han quedado unas líneas limpias donde el producto ha estado actuando más tiempo. No es normal tener unos asientos tan sucios. Los tuyos con una limpieza rápida se quedarán nuevos. El limpiador 361 es seguro y no afecta a ningún material delicado. Además está diseñado para el uso directo. En esta parte que está muy sucia, después de limpiar con 361, vamos a utilizar Limon Sport. Este producto es más fuerte, es concentrado y puede limpiar más en profundidad. Para utilizar Limon Sport en cuero hay que diluirlo con agua. Los productos de limpieza debes utilizarlos sobre superficies frías y evitar que se seque el producto. Aquí ya tenemos una gran diferencia del asiento que hemos limpiado y los de al lado. De todas formas, cuando limpiemos todos los asientos, volveremos a repasarlos para que se queden completamente limpios. La balleta de microfibra hay que limpiarla. Toda la suciedad que tienen los asientos la absorbe la balleta y luego se va restregando por los demás asientos. Si los asientos están muy sucios, lo mejor es limpiar asiento por asiento, como hemos hecho nosotros. Se aplica el limpiador, se deja actuar, se retira con la balleta y se limpia la balleta. Después, si el asiento sigue sucio, se vuelve a aplicar el producto y así hasta que se queden limpios. El asiento del conductor es el más sucio, ya que es el que más se usa. De todas formas, no sabemos cómo se ha podido acumular tanta suciedad. Aquí vamos a utilizar directamente el Limon Sport, aunque el limpiador 361 también limpiaría muy bien. Lo más importante es el tiempo que se deja actuar. Aquí habrán sido dos o tres minutos y la suciedad sale sola. Apenas hay que frotar. Como decíamos al principio, el color del cuero es más claro, con la suciedad parecía otro color. No limpies el cuero en verano al sol, ya que el cuero estará caliente y el producto se secará enseguida. El asiento del conductor tiene un agujero y bastantes grietas. Esto lo vamos a reparar de una forma muy fácil en otro tutorial. Con 361 y Limon Sport puedes limpiar todo el interior del coche. Las puertas también están negras. Solo hemos dejado actuar el producto unos segundos y ha limpiado perfectamente. También limpiamos los platos. Los plásticos del interior, el salpicadero, las rejillas del aire, las gomas de las puertas y la pintura. El producto vale para todo. En la parte de atrás tenemos el suelo negro. Lo primero que hacemos es aspirar la suciedad. Después aplicamos Limon Sport y dejamos actuar. Para retirar la suciedad utilizamos una balleta de microfibra. Con la primera limpieza se ha ido la mayoría de la suciedad. Repetimos el proceso hasta que se quede limpio. También se puede utilizar un cepillo para despegar la suciedad y después retirarla con una balleta de microfibra. Seguimos repitiendo el proceso hasta que se quede completamente limpio. Si fuera imposible dejarlo del color original tendríamos que utilizar otro producto que enseñaremos en otro tutorial. En el maletero debajo de la rueda de repuesto tenemos aceite espeso. Es posible que se haya derramado aceite. Utilizamos el mismo producto para limpiar. Todos los enlaces de los productos están en la descripción. A los asientos de cuero hay que aplicarles un hidratador para que no les salgan grietas y aguanten más el roce. Nosotros utilizamos Sysbril Car. Vale para cuero y plásticos. Este producto da brillo, sobre todo en plástico. Si no quieres brillo utiliza Sysbril Hydra. Aplica el hidratador sobre la superficie limpia y seca. Después reparte el producto con una balleta o aplicador de espuma para que el cuero lo absorba. Si el cuero absorbe todo el hidratador y se queda seco vuelve a pulverizar y repartir. Cuando deje de absorber para y espera una hora para que termine de hacer efecto. Al principio puede que el producto brille bastante, pero después de 24 horas los asientos brillarán menos y se verán nuevos. El hidratador es muy importante para que no salgan grietas en los asientos de cuero. Debes aplicarlo cada X tiempo, sobre todo en verano. La cantidad de veces que debes aplicar el producto depende de las condiciones climáticas y del uso. Para las puertas y el salpicadero también utilizamos Sysbril Car. Aunque para nuestro gusto, Sysbril Hydra hubiera quedado mejor al dar menos brillo. Hydra es recomendable utilizarlo cuando el plástico está en buen estado. Si los plásticos están gastados, Sysbril Car es mejor, ya que hace que los plásticos parezcan nuevos. Igual que con los asientos, después de 24 horas el brillo disminuye y coge la máxima resistencia. También se puede aplicar en las gomas para que recuperen el color y no se agrieten. Por último, limpiamos los cristales. Es lo último, ya que los productos que se echan en el salpicadero salpican en el cristal. Utilizamos un limpiacristales y esta herramienta que es muy útil para las lunas. Se llega a todas partes muy fácil. Para los cristales de las puertas, utilizamos una balleta de microfibra. Si quieres ver más tutoriales, entra en nuestro canal. Y si te ha gustado el tutorial, dale a me gusta, suscríbete y comparte el vídeo. Gracias por ver el vídeo.